Y lo primero que quiero dejar en claro es mi total indignación y rechazo a todo lo que he mencionado. Hasta el momento no encuentro ninguna razón, ni prueba, ni motivo por el cual el día de hoy se esté discutiendo la posibilidad de deprivarme de mi derecho a la libertad. Y se esté pensando en enviarme a prisión. ¿Por qué? ¿Cuál es el delito que he cometido? Hoy me encuentro aquí con la misma disposición y la misma voluntad con que desde el primer día me puse a derecho para responder ante la justicia. Y con la certeza de que, escuchado nuestros argumentos expuestos con absoluta claridad por mi abogado, esta sala emitirá un pronunciamiento acorde a la ley, la justicia y la razón. Aquí no está siendo juzgado Martín Vizcarra. Lo que se está analizando es un pedido de prisión preventiva que carece de todo sustento. Y está claramente motivado por presiones políticas. Hoy se trata del pedido de un fiscal que pretende llevarme a prisión siendo candidato al Congreso a tres semanas de las elecciones. Señora jueza, quisiera sustentar por qué el pedido de la fiscalía trasciende el ámbito legal y se enmarca en un contexto de persecución política iniciado en mi contra desde varios frentes con el único objetivo de sacarme de la contienda electoral y desaparecer políticamente. El país sabe que quien puso fin a ese mecanismo de corrupción por medio del cual se firmaban contratos que coincidentemente eran del 108 por ciento, recordamos el 108 por ciento del costo de los mismos para beneficio del Club de la Construcción, fue oro. Este sobrecosto ha generado miles de millones de soles de ganancias ilegales para las empresas integrantes del Club de la Construcción. Yo puse fin a esa práctica y de eso no me arrepiento, a pesar que este sea el costo que estoy pagando. Pregunto, a casi cinco años de esa denuncia, a tantos años de investigación, pregunto cuántos de los directivos o dueños de las empresas del Club de la Construcción que han aceptado sus delitos, ¿están presos? ¿Cuántos, señora jueza? ¿Veinte? ¿Quince? ¿Diez? ¡Ninguno! Por el contrario, soy yo el que denunció este hecho, el que hizo lo correcto, es el que está aquí. ¿Eso no es injusto? Estoy dando la cara, y sobre todo, con la frente en alto, porque no he cometido delito alguno.